Trabajadores del astillero de Playa Manzanillo lamentaron que desde hace algunos meses tengan que reparar embarcaciones en alta mar ante la falta de un astillero. La falta de espacios de trabajo para quienes laboran en el astillero vino luego de que se implementara un operativo de rescate de esa playa y del muelle paseo del pescador. Con la rehabilitación de Playa Manzanillo las reparaciones a las embarcaciones se han realizado en alta mar. La embarcación en el agua se está moviendo, muchas personas de aquí no van porque son adultos mayores, ellos no pueden moverse y estar sosteniéndose y atornillar una madera con el taladro. Tenemos que conseguir plantas de luz para poderlas subir a bordo de las embarcaciones y poder atornillar, cortar madera con la sierra y todo. Es mucho más complicado y más riesgoso y la verdad pues nosotros sentimos que si estamos lijando alguna madera o algo de fibra para poder parchar, pues vuela esa fibra y cae directamente al mar. Aquí podía caer en la arena, podíamos levantarla, buscar un mecanismo de no contaminar es lo que nosotros pedimos, buscar una manera de que podamos seguir trabajando. Lara de los Santos señaló que los adultos mayores que no pueden ir a alta mar para reparar embarcaciones han visto disminuidos sus ingresos, ya que el negocio de la renta de sillas y mesas no es redituable. Ya los compañeros de la tercera edad pues lograron conseguir unas sillas y unas mesas y aquí todos los días barren en las mañanas, barremos, sacamos las piedras, lo que saca del mar y ponen unas mesas y una silla y se van manteniendo. De hecho cuando se dio el arranque del inicio de la playa pues vino mucha gente porque decían que la playa estaba apta para bañar, pero la misma han dicho que la playa está contaminada y ha dejado de venir la gente. Igual hay cinco o seis personas sacan a mediodía lo que sacan de dinero, van y compran comida y ya lo que queda en la tarde ya se lo reparten. Es la manera de que están subsistiendo, pero pues ahorita con lo de que la playa contaminada menos viene la gente y ya ni sabemos, mejor que nos haya entrado como astillero. Por tal motivo Lara de los Santos pidió al gobernador del estado Héctor Astudillo Flores que ya asignen el lugar en donde se instalará el nuevo astillero. Con imágenes de Jesús Espino para Sur TV Noticias, Santiago Herrera.